Como te había dicho el querido Barba, lo veo un poco más retrasado. A Waller en relación a Benavides, tomando como referencia el desarrollo del primer tiempo. Sí, necesitamos que los volantes se desdoblen, que acompañen a los de arriba. Pará, 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 quitó la prota con los Ramírez, pará, pará. Tirá, colo, tiró, rebota, entra Rocha y ahí está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Rosy tomó el rebote del portero Miguel Martínez! ¡Cómo complicó a los agueros Alcedi y Morel! Nuestro atacante Neto Ramírez sacó un remate no muy potente. Alcanzó para que fuera peligroso, ultra peligroso para Martínez. Le vía sobre un costado el equipo paraguayo. Se desesperó a Morel y entró Rosy. Cacheteó lentamente la pelota a los tres minutos clavados del segundo tiempo. Pasó a ganar Uruguay en Armenia. Lo relató la 12, la radio del fútbol, directo en exclusiva vía satélite. Enhorabuena a este gol del equipo, compatriota, que no la había tenido todas consigo en el primer tiempo. No habíamos encontrado el juego que puede este elenco de Ferreira. El error doble de Paraguay. Primero en el medio, en el pase atrás y después por la presión del colo Ramírez. Y ahí estaba, con la caña de pescar al hombro. Instinto goleador de Diego Rosy, de Suda y al fondo. Gana Uruguay. Viene de maravillas este tanto ser este. Habitar, hacemos la vida más fácil.